Milet, qué bueno que estés representando al Perú en el Bailando de Tinelli. ¿Cómo te sientes ahí? Y estoy yo muy humildemente orgullosa de lo poquito, lo mucho que he logrado en este poquito tiempo que estoy ahora haciendo todo este trabajo y bailando. Qué bien. Bueno, hablemos un poquito de este tema que hay entre Marcelo y tú. ¿Es cierto que te sientes atraída por él? No. Ah, ¿no? No. ¿Y nos puedes contar por qué no? Ay, es... Chiqui. ¿Qué? O sea, ¿qué es chiqui? Sí. ¡Hala, ya lo quemaste! ¿En serio, lo cagaste? Bueno, oye, Milet, ¿te puedo hacer una preguntita? Claro. ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? El paquete. ¿El paquete? Sí. Ah. Ah. Bueno, yo no... Ah, pero ¿de qué es agilito? Es agilito, ah. Ah, 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 ah